Miren cabrón, que tú estás cantando ahora ¿Cantando qué cabrón? Estás copiando de mí En el carro Voy a ser que ya ando con mi ganga El menor es no me molone y no mata Te descende en el cuello, te muere si trata Siempre real, manica, nunca fake Date una cachaja, ace, ace La tengo en cachaja, ey, ey No mire pa' acá, ey, ey Quiero más botellas y más Piche, los trabajos ya pasaron en él Piche, yo los vendí en tres Sella una Crière, fiquete, sc Games Piche, fiquete En otro lado, fiquete Abajo, fios Casi, sacia Comida, sacia Yo no sé quién es Melanie, yo no sé ni quién es Melanie. Mañana te quiero aquí. Mira que mañana voy para el cine con una baby. Vente, nada más. Papi, tengo como 80 tipos aquí. Pero hay un tipo nada más y no me lo jode. Hay un meón donde si yo limpio el mío. No tenía agua, el barrio se la tenía que pegar. No, 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 no. No, 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 no. Relájate y copérate de ver tu pantón. Relájate y copérate, brother. Es esto, tengo dos snipers. No, no, no. No, 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 no. Me dio las piernas, sienta, brother. Ah, está el coso ese de... No le puedo dar. No, 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 no. No, no, no. Es esta la tarea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ay! 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 Pero la tarjeta de Canekimo me habéis dicho, me confío. Este cabrón. Me dispararon con un knife, él miró aquí. Ahí, no había un impulso por ahí. ¡Ah! 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 Cabrón, dale, que estoy aquí con estos dos. ¡Ah! ¡Ah! Me ha pistado en directo con esta. ¡Ah! ¡Quiero engajarla aquí! ¡Quiero ver cómo se siente! ¡Ah! 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 ¡Dispare, cabrón! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que dispare, cabrón! ¡No! 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 Cabrón estaba bien nervioso cabrón Cabrón tenia que salir ahorita No, ayer Ayer, ayer Cuando el disparo, pero cuando el disparo Ahí tu tenias que entrar, pero te disparo cabrón No te puede disparar Cabrón, yo estaba de que Papi, tuve el corazón a millón Venga ahora, busque el jefra Quiero mas botellas y mas biches Ya pasaron el 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 biches Yo quisiera ser corista de Brian Mayer Para cantar esa canción Ay me, para vivir mal ahí detrás De cantar, corriendo Y si aché un corista se la vive XB A ver te tienes que aprender toda la canción Si no No, no, no vas pa' la tarima. La otra la tienes que aprender completa, cabrón. Más que lo terminado. Un par de cantos. Exacto, los cantos terminados de la barra. Ahí por lo menos, mira. En ganga tu cantarías el corito, pues lo corearías con el pan. Pero estoy quedando con mi ganga ahí. Pero ya en AP, pues cabrón que Brian Mayer se tira el chanteo de él. AP, Klaus. Cabrón, tu lo ayudas, entiende. Lo ayudas además con el segundo verso. Klaus. 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 Pero oíste, cabrón en el coro, pues tu lo corea lo ayudas, entiende. Para que Brian Mayer sí quiera quitarse el micrófono, entiende. Que no canta. Si. No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. No, pero no. El corista de Donner sí que no hace casi nada, cabrón. Hacho no. Que ahí todas las canciones de Donner son featuring, cabrón, casi todo. Ya habíamos sacado el año, cabrón, no sale ni el disco de Real Hasta la Muerte 2, cabrón, ni los dioses. ¿Cambio? Dieron que antes del 2019 llegaron de que eso sale? Grande pensamiento mantés inferiores. Vigma quien le miento si tengo aquí adentro lo que por ti siento. Solo quiero tocar y fama pero que no me Civite. Transo. De Brusque. Adiós. Tírate de melán Tira de melán Se quedó, se quedó, se quedó Se quedó el agua guá ¿Y a dónde fue a buscar jefresco el El supermercado Se quedó, se quedó Cabrón, pero esto no es arena A ver, sé que esto era arena, brother Me dio una bomba, cabrón, una bomba Estoy jugando bien al otro Y el cabrón, porque esto es lo que es que era arena ¿Esto no es arena? ¿Lo quitaron? Esta mala yo creo que lo quito Lo quito Papi, yo jugando para matar Para la cabeza y todo, para que me den chill Sí, yo también me encabrón Matándolos de rabo A ver, chido A ver, tengo que ver el light Si te acabo de darle a alguien Papi, yo tengo Pum, maté a uno A lo que la dejo Maté a uno Maté a uno A ver, hay uno Que se mete por aquí Tampala de De Roquet Me vio un mamadito ese Yo necesito uno para metérmelo Pues métetelo por ti Ahorita me mató la tormenta cuando ustedes me estaban invitando Y no tenía nada de vida Sandra dale Que que aquí hay una Pon azul Eso es imposible Aquí no hay Pon Mira que voy a hacer una Tactical Violeta Tactical azul Yo tengo azul Suficidad azul Metra azul Todo azul Tiene aquí Se esta cagando Tiene balas de shotgun que me de Si Toma Te mato Mátate Jajaja Dale mamadito porque te voy a dejar morir ¿Y no me vas a dar? ¿No me vas a dar? Te jajaja Mátate Quiere que cague las balas de... De jajaja Que... ...dámela Ok, no me de Ok Te quedaste sin fiste, oíte Porque lo voy a coger yo Diablo, ¿qué es usted? Si yo tengo mini, dame eso a mí Diablo, y no me ofreces, cabrón Mira si son lechones Cuárdamela, cabrón, pero si no me quieres dar las balas A ver, a ver, a ver Yo cabrón, los voy a hacer explotar a los dos A chocan, es que tú debes tener balas de esto De esto, de esto, mira, de esto Brinca, brinca, para hacerte volar para allá Y hay gente ahí, hay gente ahí Hay gente aquí, no lo hago aquí, no lo hago aquí A chulo, voy a tirar un joquetazo Voy a hacerlo para aquí Ahí va, para ahí, para ahí, lo mataba Ahora ahí, está parado, está parado Toma, le quité 121 a los dos ¡O helo, es cabrón! ¡Viva, espacazo, espacazo! ¡Viva, espacazo! ¡Viva, espacazo! ¡O infections! ¡O STEVE, Viva! que lo tengo que lo tengo que lo tengo ahí Corre, curra, hijo de puta Ahora sí deben tener balas de esto Pero esos caros no sueltan Y tú te crees que todo el tiempo tiene que volver a pronto Porque tú vas a ver más alto y tú vas a salir más alto ¡Suscríbete al canal! 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 Me robaron esquil. Madre mía. Tacho Melan, te dejé ese kill ahí. Te dije que lo voy a matar. Y se te fue. Mira, aquí hay tres 50. Toma. Aquí no se puede ponerle un campfire. Dame, dame llevarte el 50. Ahí. Toma, toma Melan. Abajo hay un 50. Y aquí hay otro 50. Aquí hay un mini. Y cuatro mini aquí. Cinco. Ahora sí tienen balas de... No. ¿Quién me dio eso? Ya los tiraron de ahí arriba. ¿Todavía no tienen balas de pocket? No. Yo por lo menos no tengo. Diablos, hijos de puta, no cogen balas. Viste cante de puerto. Viste cante de puerto. No morada, cabrón. ¿Qué tú quieres que te saqué? 10 y 16 de las 10, cabrón. Cabrón. El chomerón debe tener como 12, cabrón. Las 12 que se puede coger. El cholo sabe. Y yo tengo un dolor de espalda, cabrón. Y yo tengo un dolor de espalda, cabrón. Escucha. No es que el Mayri tiene más kills que Melan. El que estaba defiendo conmigo, él se lo jobó. No, no, me lo jobé yo. No, no. Lo tenía en la misma cara. Mira, hay gente aquí. Metalo por la ventana, cabrón. No pasa si me dispongo la puerta. Ya, hostia, ya, hostia. Ya, hostia. Hay gente al lado. Ya, ya, ya. No está bruto el mundo dándome. Ya, hostia. 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 Lo vi completo, cabrón. Va a subir, va a subir por detrás. Tiene uno por detrás. A ver, sacamos uno. Está acá arriba. Está acá arriba conmigo. Bajo. Hacho, hay más gente, cabrón. Hay más gente allá en la casa grande. Carajo. Yo estoy aquí escondido. Hacho, hay más gente en la casa de allá. Donde estoy apuntando. Tengo un campfire ahí. Tengo un campfire ahí. No tengo mats, mi gente, mi gente. No tengo mats. Estoy contra cuatro. Ven, ven, ven. Todavía las han jugado. Fueron, coño. Están juntas, cabrón. Están juntos, cabrón. Están juntos, cabrón. Diablo, todos los malditos. Quédate. Si todavía no se ha curado, esa esta a tocar Si, papi, viene gente, viene gente con un cojone de aca Esta ahi, esta ahi, esta ahi, en la esquinita, la esquinita, te va a coger por detrás 107, me cago en la hostia De hecho, metete dos Si, papi, quien quito lo de subir la vida, me cago en la madre Si, papi, me cago en la hostia Si, papi, me cago en la hostia No se siente la vez Si, papi, me cago en la hostia Si, papi, me cago en la hostia Policomers Pfff 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 La discoteca, ya lo que sigue, ahí hay un Nesquí, esos cabrones están ahí, no tienen jumpa. Te van a caer, te van a caer. Trampa, trampa. Fácil, te puedes hacer 14 kilos. Ya lo se quedó, se quitó 52, 52 el que está abajo tú y yo. Más de la derecha. Ponte en el perro, saló para allá. Ponte en la derecha de la derecha. Ponte en la derecha. Tiene un Nesquí. Qué clase derecho ahí, cabrón, lo último. Tío, ya para abajo. Se están humpiendo todo mira, la campanita Si 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 Se están humpiendo No se quedo allí Mira hay un jump a la esquina en la construcción Mira lo hay allí abajo Mira lo hay allí Mira lo hay allí Ahí abajo tuyo Pero no te tires cabrón no te tires No te tiro me caigo cabrón Si te tiras Vuelto Tírate que se jodas Cabrón piensa que estas en los Soundwalls Eh papi ahí se mata y puede hacer 14 equipos Hacerlo es chill cabrón, hacerlo malo Ah bueno también Oh ya me voy a Esté pendiente al otro lado cabrón Quedan mas de un equipo Quedan eso Queda un equipo y uno solo Papi tiene 999 de Eso no le va a dar cabrón Si si Deciden construir cabrón esta chavado Es que no le va a dar Uy se esta humpiendo Uy se esta humpiendo Ah chupapi se Si yo estaba como que bien Exacto Puede puede Tres Dos Hay alguien subiendo Hay alguien subiendo Hay alguien subiendo Esta ahi en tu construccion abajo Ah ya tapo Lo escucha Lo escucha Si lo escucha Lo escucha Taparon el jumpa O el jumpa Es la herramienta Que cabrón que has hecho Diablo que es Que cabrón Ese cabrón puso un techo ahi Ese cabrón esta jugando Esta jugando safe Cuidado con el otro El otro Me habla ahi en la esquina En la esquina En la esquina Construye para ahi Lo coges de por arriba Tengo Tengo Diablo Que cabrón 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 ahí está el pana también. No lo maté, yo maté al pana. Si, si. Me lo doy, me lo doy. No, no, no. Diablo, te le dicen. Dos britos. Buen shock con eso. Zona, zona. Se fue para zona, se fue para zona. No, no, no. Ah, Chomeki, cuando pueda, rápido. Ya no tienes tiempo. Está giga tuyo. Al que se muera. ¿Tienes campfire? Tiene bellaca. Tiene bellaca. Y... Hay un mezki ahí, hay un mezki ahí. Hay un mezki ahí. Están a morir todo. Y... Recuerda que tienes que meterte para la tormenta para meterte en mezki. Buena, 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 buena. Bien, bien. Con uno de vida. Buena, cabrón. Uno de vida, cabrón. El cabrón tiene que estar bien mordido. Le di 99. Así es, tabel. Madre pontrillo, me cagón tu madre. Melan. Cagón, soy la maldita puta bestia, cabrón. No, no. Medina, el coche. No, no. Espero que no te diré. Te espero que no te olvides. Te vengo a ganar. No, no. Para, cabrón. Tampola. Para, cabrón. Tenemos que ver. Decirle con mi hobby. Um, dos, tres, sí. Est Bien. Vivo que vengo. A ganar. De la namara. De la mamara, ¡Suscríbete al canal! Si yo llegaba a hacer arena, hubiera sido más fácil, porque yo lo hubiera rematado, cuando remataba a cada uno, si ya sabía que podía puchar más, o sea, me podía arriesgar más, pero este cabrón quito de eso. Vamos, otra vez. Si fuera arena, y esos tripos, los tres tipos estaban juntos, si ellos fueran inteligentes, los tres tipos te caían encima y morías. Mira, cabrón, como tú vuelvas a gritarte, voy a partir la cara. Yo no grité, cabrón. Los tres, los tres me caían encima y los tres los mataban. Estoy listo. ¿Tú crees que yo soy tú, cabrón? ¿Entiendes, papi? ¿Entiendes, cabrón? ¿Entiendes, Melan? ¿Entiendes, cabrón? ¿Entiendes, cabrón? A ver, me lo han hecho y lo han hecho de eso. Sí, cabrón. Tú sabes, ¿no? Esto no es bien acuerdo, pero yo lo batía todo. Tiendes, cabrón. A ver, cabrón. Yo no sé para qué me lo han hecho de eso. Bajarla. Bajarla como si yo estuviese allí. Bajarla. Ah, ahí, cabrón. Ahí está, cabrón. ¿Cuántos tienen entonces? Tendieron una fogata. 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 macho cabrón es a lo que nos tiramos cante cabrón de hacer llorándome cabrón que mucho joder cabrón tú si tú no estuvieras haciendo eso yo no jodo mamabicho pero a lo que empieza el juego cabrón y si tú no estuvieras si no estuvieras pendiente al bicho cabrón lo hubieras para la madre con esta mierda oh golo con otro mamabicho te lo invertimos haciendo horas con esta mierda no piden de que estaban en el puesto cabrón se lo advertí de cabrón de que se estaban dando la fogata cabrón mirad esto mirad esto brother cabrón con una cabrón cabrón una táctica le pegamos a andar a uno acá hay un y llegó el otro flipa lo vi que voy a hacer a quien le disparo a este o a aquel esto es lo de la vida si diablo los escucho en todos lados cabrón lo mate y él estando por la pero hay un mapa en la de que me 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 Ay cabrón, que diablo mamá de chino me dijiste. Estaba envuelto, yo creo que este cabrón lo había cogido ya. Ah, ahora me echó la culpa a mi. Yo te estoy echando la culpa, pensé, pensé que lo habías cogido tú. ¿Tienes mini? Él terminó a dos y después a dos. ¿Qué fue eso? Papi, lo esquive no sé ni cómo. ¿Qué fue eso? ¿Dónde carajo? Ah, pero un Hawket, ¿cómo que qué fue eso? Tía, tía, tía. Tía, deje, deje el subfusil, ¿de dónde? Algo someoaelr. You want me hitter. Arrón. Tu tape to perfect. Tía, erfahren mejor. Después se vaotar, alfengages de Fed. ¿Has hecho esto? Cabrón, te lo juro que pensé en reeditarla Para, deja de estar metiendo FK Yo tengo el equipo más basura Cabrón, que siempre deja mi tarjeta morir Cabrón, y yo siempre rescato las de ellos Que porco, verdad, que porco es Melan Cabrón, yo estaba guerreando, que tú estabas haciendo Cabrón, yo estaba guerreando, hijo de puta Guerreando cabrón, si los que estaban contigo yo los mate ¿Qué? Cabrón, yo tenía dos, yo maté a dos Cabrón, mira lo en streaming Cabrón, cuando yo estaba guerreando Cabrón, cuando yo estaba guerreando Cabrón, yo voy a clipear esto, yo voy a clipear esto Nos jodimos ahora con Melan Streaming Cabrón Le llaman cabrón, Melan Tiffu El caso es que nos cae tanta gente Cabrón El caso es que nos cae tanta gente Y van 100 stream snipes 100 stream snipes and de nosotros Cabrón, siguiendo a Melan Vamos a matarle Vamos a matarle Me la leíza a los streams, cabrón Vamos para... Para dílte cabrón y van todos No, para dílte, no para dílte No, no, cabrón, toma la leíza No, no, papá Vamos para allá otra vez todo el mundo va a partirte todo el mundo va a partirte todo el mundo venga donde vi, todo el mundo para decir que estoy guerreando diablo cabron man como 80 para acá diablo cabron hay un monton hey yo tengo un tipo con una gaja tenia uno con un escarp y de oro cabron diablo cabron este cabron mato a uno no se ha ni casado que cagado aaaah tirando diablo ya lo me dan tirale carron ya tengo un tipo con una pongo yo pero se me pillado eh en verdad aaaah no hay un cariño en el 17 y me dio los 2 cabron no al lado no con la y 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 vuelven a dar una mierda de pistola y es que yo me cago en la hostia ¿Vienen por ahí? No, 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 no. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Pon techo, pon techo Tengo otra cosa de esas, tírala, tírala Tírala, tírala, tírala Cuidado, vete por la esquina Bueno, bueno Bueno, bueno Cabrón Cabrón Cabrón, se lo que tiene es una de estas, ¿verdad? No tengo balas, cabrón, no tengo balas de escopeta Hay alguien más aquí, hay alguien más aquí No, 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 hay imagen para arriba Topeta, toma Mira, aquí es bala, aquí es bala Está bien, ya coge, ya coge Hay uno arriba, hay uno arriba Toma, toma, toma Tengo otra, tengo otra El tipo está ahí Ahí está, ahí está ahí Si, para que se rompe se va a joder Cuidado Cuidado, que tienes, pon Cuidado, que tienes, pon Ya lo calmo, me encejaste No te baja, rompa ahí Papi, le metí dos pa'l Dos pa'l Cuidado Ahí sale, cabrón Yo estoy pillado Está reviviendo, está reviviendo Ya salí, ya salí No, no revivió ¿Ve usted? Que va Que puta Ahí está Ahí está muerto Cuidado el mundo Ya lo calmo, no salimos Se salimos como con cinco kills, ¿verdad? Ocho Ocho, cabrón Ahora tienes balas de copeta, ¿no? Si, tengo, tengo La primera La pinta es que me salieron, cabrón Una tactical grip Y una serie de reglas Si, tengo, la tactical también Y una serie que también tenía Aromada esa gente y p***a ¿Verdad? Alán Está chupándose el bicho Ya lo alcanzó Ya se cae todo el mundo ahí bear ¡Hip! ¡Dampak! ¡Hip! Papi, tiré la cosa esa de... Tire la cosa esa de... De que hace un riff y... Y tumba todo. Y a Tacticers nada más, cabrón. Oíte, Melan? A Tacticers nada más, cabrón. A Recto un punto, oíte, pero... Hay cuatro ahí. ¡Pum, cabrón! ¡Ciento siete! ¡Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé! ¡Venga, Jumpa! ¡Mmm! ¡Hip! ¡Mmm! ¡Hip! 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 ¡Qué tranquilo. ¡Hip! ¡No te copandé. ¡Mátame, آl! Toma, abuela de bichos, mi tomo de tu madre. Cabral, el otro que le mataste, tú sabes que lo revivieron, no sé ni cómo. Embuste. ¿Cuál? El tropecito un vazo para acá arriba. Embuste de lo que vivieron. ¿Y lo mataste? Ya, lo que hablé de 107, papá. 107 más 52. 107 más 52. 5. 5. 6. 10. 11. 12. 12. 13. no tengo ni material hay una queja bien cabrón aquí carajo donde carajo me estan disparando quee cabrón le dispare carajo cabrón 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 tenia 10 kill podia hacer como 80 en este juego por culpa de la puta esta que me escribió me cago en tu madre canto de puta bellaca cabrón 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 me dicen chambea le meto un bofetón un palmetazo en el pecho de flor y floreal ustedes son los poca ellos soy el perro que los mea chico 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 Cabrón, como que va a ser si es Ancal hijo de puta Cabrón, Ancal no sirve, brother Cabrón, como que no sirve si ven y se la va Cabrón, y por qué, cabrón Ven y se la está Cabrón, ven y se lo mamá Ven y se lo mamá Cabrón, como que quién es Ben y el más que escribe Lo que pasa es que no sabe cantar Por eso tiene chavo, verdad Por eso tiene chavo, güey, amigo Cabrón, él tiene chavo Cabrón, tiene chavo, cabrón Es un millonario, pero tiene chavo Y qué pasa, cabrón Cabrón, si tiene chavo que se muda para el carajo ahí Cabrón, él debe tener casa Es loco, él vive en el caserío, cabrón, envíe en canales Tiene un pelado, cabrón Tiene chavo, tiene chavo, es, cabrón Cabrón, Brian Mayer vive con la madre Brian Mayer vive en Miami solo, cabrón Brian Mayer vive con la madre ¿Todo no sirvieron pasar ti? Vivía con la madre Vivía solo Tiene una casa en Miami, cabrón Pero Brian Mayer tiene muchísimo más dinero que en Miami, cabrón Tú vas a comprar a Brian Mayer con Manny, cabrón ¿Cómo tú vas a comprar a Brian con Manny, cabrón? No, ya venía y pasó de moda Venía y pasó de moda ¿Por eso? No, 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 no No tenía nada Pero, ¿y qué era lo Violet, el pico? Yo creo, cabrón Yo le estaba dando pico hasta el mundo ¿Por qué tú le das la vuelta a la casa? ¿Por qué tú le das la vuelta a la casa? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? me cago en tu madre que que en la casa suda bien un montón para personalidad personalizadas de este cabrón ya lo está haciendo a las ocho y medio dale cabrón cabrón me quiero comprar tu que hijo de puta hecho que el juego es el micarría en tu que no le voy a decir a mami y todo le voy a decir mami si saco en el examen del lunes me compro tu no le creas o que eres tú a mauri lo que diga mauri le hacemos caso a mauri cállate mamon hola somos mauri 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 dale mauri te juro si si dale mauri mauri mamando 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 mamon mamon a que no le diga a que no le envió a un dios si no no bendito porque tiene problemas tiene problemas que paso este estoy en san juan no no estoy en casa estoy en san juan a fuego en el putero cabrón el pez en serio cabrón donde tu estas cabrón donde tu estas donde tu estas cabrón dime que te deje afuera cabrón el bofetón que te deje afuera cabrón que te deje afuera cabrón americano cabrón cabrón va a la infitución tell cabrón De los polluelos, diablo, Sosa, vamos a ver el bicho para empezar, ¿a quién tú le vas a dar? Tú me haces un fake y coge más puños que el elemental. Ese cabrón se iba ahí. Le tiró bien feo, barrió, barrió a todo el mundo, barrió a Anta, a toda la incendida, a todo el mundo, cabrón, a todo el mundo. Pero el servidor lo partió. ¿Qué? Cabrón, no estás locote, cabrón. Locote. Cabrón, es como decir, cabrón, que, cabrón, que, que Ankar le ganó a Chanel en la final, cabrón. Es como decir que Melante gana de uno para uno. Exacto, exacto, bro, del tirle. ¿Cómo tú vas a decirle eso, cabrón? ¿Cómo, cómo? Es falso, cabrón, es falso, cabrón. Al fuera real, pues real, cabrón. Si no me puede ganar. ¿Cómo es eso? El cabrón nunca me va a ganar, ¿entiendes? Te va a dejar. Te va a dejar, Melan. ¿Quieres que te diga las cosas que él me pone ahora? ¿Qué? Cabrón, pero guapo, gente de tu nivel. Que hostia, no puedo entrar por aquí. Cabrón, aquí las verdad no son igual que el tirte, cabrón. Que a ti te... Macho, lo pones aquí que te da chill. Free chill. Te subo otra vez. Tienes que dejarlo volante, bien volante. Esa mamama es el bicho para empezar. ¿A quién tú le vas a dar? Tú vas a hacer un 6, tú vas a poner más puño que el elemento. Cabrón, yo quiero llegar allá arriba. Ese cabrón. Ya, lo cabrón, si tú estás allá arriba. Papi, te dije lo de las piedras. No. Claro. Cabrón, no seas idiota. La verdad que esto es trío. Tengo gente, tengo gente, cabrones muevanse. Tengo gente, cabrones, muevanse. Tiene gente, mira donde tú está. Yo estoy intentando llegar a ustedes Yo tengo un jumpa Yo tengo un jumpa Yo tengo un jumpa Déjame Déjame Vete a la gente cabrón Cabrón, usé 5 impulsos para llegar aquí Cincuenta, le quité el chilo Cincuenta, le quité el chilo Ya, le compí el chilo a uno Le compí el chilo a uno Ya, el que estaba aquí lo tomate No Este... ¿Qué tienes de cura? ¿Qué tienes de cura? ¿Qué tienes de cura? Ya te asustas, pun Vamos a dejar el... La impulse esa que me quedaba por... A los 50 Si Dile hola Hola Pero no los jumpa ¿No me puede? Una máquina de oro Dile yo Tengo un juego Y ahí está... Están volteando Todo Yo digo MÁMA ME EN EL BITCH Si me gusta como te escucho mi voz en el olvido que vayan, pues la tiro, entiendo. Estoy obligado, voy a comprar el cabrón como... Hay como tres veces para ir para el estudio, cabrón, porque... Entiende, para no pedirle a nadie, entiende, no decirle, prende algo, entiende. Hay gente aquí, hay gente aquí, hay gente aquí. ¡Los de allá para allá! Fue apartado de mí, los de allá para allá. No los que yo marqué. Yo leí un laser bien a esquerra, joder. Madrón, leí un laser, tenía 200 vidas y lo dejé como a... un tiro. No puedo moverme, cabrón. No puedo moverme, cabrón. No puedo moverme, cabrón. No puedo moverme, cabrón, que es por encima. No puedo moverme, cabrón. No puedo moverme, cabrón. No puedo moverme, cabrón, que es por encima de eso. A la línea de la línea para allá... yo tenia flash mmm, todo lo bella que es lo que hay Mira ese, ahí subiendo Son dos, son dos Le di dos de 22 a uno Buena, buena Hay uno aquí al frente mío Se tiró, se tiró Murió, murió Acá hay material con cojones Aquí hay uno, aquí, aquí ¿Tú no has visto el click que yo tengo cuando brinco así de hit fire? No 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 Mira hay uno aquí 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 No 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 lo abrieron 23 ay no dale todo el mundo escribame aqui 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 diablo todos vienen pa'ca cabron 150 a uno con la trampa, un NOSKIN Mira esto No tengo balas Me jodio la mierda bola azul hermano No tengo balas Cabrón, estaba hasta donde se termina para arriba de los altos Cabrón, y le disparé y le iba a dar un papi 200 Y le disto la bola Y cabrón le di a la bola azul Y el me cerró y ahí me puso una trampa Que si no yo le hubiera muerto y no me ponía trampa Oye tienes una amiga para mi amigo que anda conmigo y esta desesperado, soleado, soltero Que yo tenga a mi lado, vamos allá Empiezo a soltar Que bebe, que quiere tomarse Cabrón, ahora mismo Este, la chomaquita me puso, bájale tu Para usar la hermana, verdad Cabrón, es la que yo le de quiero tirar, entiende Y yo le puse Ni tu ni tu hermana hacen una, entiende Bájale tu, que van a hacer Porque ella me puso que le bajara a yo Y yo le dije, cabrón Dime Ahora está abierto Ah pues te quedaste afuera papi Te quedaste afuera pues ya yo me fui Cabrón, cabrón, yo me fui ya Yo me fui, brother Cabrón Ah, y yo le dije adí aquí conmigo Estaba Cabrón, te quedaste adí aquí por el half de p malfunction Ok Mañana tengo que hacer el trabajo Creo que mi vida No me voy a dejar de ser mi vida Esto es que no cabrón El trabajo a veces es que no lo sé como organizar Cabrón Se lo voy a hacer en la presentación Cabrón, y tengo otro de medir una ¡Gracias! 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 ¡Gracias!